Estoy muy contento porque empezaría a diligenciar el guión Reda para planificar mi recurso educativo digital abierto. Mmm, interesante. Veo que este guión está estructurado en varias partes. Los elementos de contextualización, el contenido, los criterios de desempeño y las actividades de aprendizaje. Bueno, revisaré en detalle el ejemplo que me han enviado. El guión inicia con la identificación del Reda, los cuales permiten ubicar el recurso en una propuesta de formación específica. Luego, se encuentran los elementos de contextualización, que ubican al futuro usuario sobre la información del recurso y cómo puede ser utilizado o reutilizado. Mmm, interesante. Seguiré revisando. Veo que ahora viene la secuencia didáctica, la cual contempla tres fases. La pre-instruccional, co-instruccional y post-instruccional. En la fase pre-instruccional, se exploran y recuperan los saberes previos e intereses del estudiante. En la co-instruccional, se crean los escenarios de aprendizaje para la construcción y reconstrucción del conocimiento a partir del desarrollo de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y en la post-instruccional, se proponen las tareas y reflexiones que permiten advertir los avances o alcance de los criterios de desempeño. Excelente. Ahora debo pensar en las estrategias que deberé utilizar para cada fase o momento de la formación. ¡Gracias! ¡Gracias!